Ah, no, 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 me niego ni hablar. Así no es como recuerdo nuestro comienzo. Por supuesto que no lo haces, digo. Los directores de Arkham Asylum te sacaron la patada del caso del Joker por afectos inapropiados y te reasignaron a mí como castigo. No fue tu momento más brillante, ni el mío. Gispas, tienes razón. ¿En serio hablé de él todo el tiempo? No todo el tiempo. Una vez mencionaste que te gustaba porque olía la ensalada de pepino de tu abuela. Debes haberme odiado. Sí, en general. Pero también como que admiraba tu, no sé, pasión, supongo. Me gustó más la pasión la segunda vez que nos vimos. ¡Oh, cierto! En el botan nacional. Nada hace cuestionarte las elecciones de tu vida, como cuando tu terapeuta aparece para ser el mismo atraco loco que tú. Y arruina totalmente tu plan cuidadosamente elaborado. ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! Casi tan incómodo como ser totalmente perseguidas por Bats y su mascota de quinto grado. No conseguimos nada. ¡No es cierto! Yo tuve una extraña estatua de proctólogo de instancias apreciadas. Podólogo, Harz. Es un trabajo totalmente diferente. Debes haber estado muy enfadada de que arruiné tu primer trabajo para poder financiar un buen ecoterrorismo a la antigua. Sí, un poco. Pero también admiré el hecho de que defendieras algo, ¿sabes? A diferencia de cierto pálido de quien empezaba a resistirme. Bueno, debo haber dejado una impresión. Ya que no mucho después irrumpiste en mi laboratorio secreto, justo antes de que se suponga liberar a mis plantas carnívoras en Gotham. ¿O por qué? ¡Ah, claro! Ya recuerdo. Tenía un caso muy serio del lloriqueo por la mala ruptura. Probablemente no fui... Ah, mira. Voy a admitir que probablemente fui pésima reconfortándote. Las plantas fueron más comprensivas. Pero... me gustó que acudieras a mí. Me gustaste allí. Y no me había gustado nadie. Ceto las plantas. Ah, bueno. No, jamás. Ah, lo sabía. Por eso me quedé. Y así nació el gran equipo Harley Quinn Poison Ivy. Alguna vez la llamamos la Liga Ivy. Deberíamos hacerlo. ¡Oh, Dios mío! ¿Recuerdas esa vez que decidimos volar la instalación de distribución automatizada de Wayne Tech? Sin trabajo para la comunidad. Sin impuestos que pagar. Todo lo que ese lugar distribuía era emisiones de CO2. Oh, por supuesto. Y luego Batman y su opuesta mascota aparecieron. Midwin nos tenía acorraladas. Sí. Luego le dijiste con esa voz de mujer sexy qué haces. Yo no hago una voz de mujer sexy. Claro, Ives. Como sea, le dijiste que tan solo queríamos ir a casa para poder meternos juntas a la cama. Estoy muy segura de que se congeló debido a que lo hipnoticé con mi toxina. Como sea, fue distraído lo suficiente para que pudiese darle duro en la cabeza. Y luego esa noche pensaste que iba en serio. Desperté con el peor sarpullido, como por todas partes. Pensé que iba a entrar en anafilaxia. Sí, bueno. Te hice inmune a mí después de eso. Viviste para volver a tocar. Bueno, también recuerdas la crisis definitiva. ¿Cómo podría olvidarla? Se supone que debía ser la guerra final entre el bien y el mal. Así que nos aliamos a Lúthor y sus señores de la injusticia. ¡Ah! ¡Qué pretencioso! Pero solo fue para que pudiésemos meternos en su laboratorio satelital y robar el jugo de Lázaro del viejo Raz. Claro, y luego volaste accidentalmente las cápsulas de restauración. Las que se suponía que trajeran de vuelta al Batman que ríe, Superboy Prime, Over, Monitor y Darkseid. Bueno, accidentalmente salvé al multiverso de antividas que golpean la realidad. Como sea, Batman nos debió una grande. Sí, excepto que él es Batman. Y olvidó ser amable cuando traté de restaurar el Amazonas con mis nuevas semillas, Lázaro. Estruendo en la selva, pelea en el monte, batarangs por todas partes. Estaba hasta la cadera de vísceras de batirrobots. Y luego le dijiste al viejo Batz que deberían trabajar juntos porque ambos querían salvar el mundo. Y entonces él dijo... ¿Por qué debería confiar en ti? Y le dijiste... Porque sé que eres Bruce Wayne y no se lo diré a nadie. Y él estaba como... Bueno, tenemos un trato, Doctora Aisley, y... Carly, cálmate. Te esfuerzas demasiado. Estoy bien, estoy bien. Sé que ganaste esa, Ais. Robar bancos, matar dioses espaciales... Hacer sorrojar a Nightwing... Sí que tuvimos toda una aventura. Sí, Harz, la tuvimos. Eso es lo divertido de las aventuras, ¿no? Tarde o temprano... Siempre llegan a su final. Harley, he estado trabajando en algo para ti. Para nosotras. Yo modifiqué las semillas de Lázaro para la biología humana. Si nosotras las tomamos, entraremos en un estado de latencia y entonces renaceremos. Seremos como la rosa de Jericho. Y como la rosa, nosotras seremos plantas. El asunto es que las células vegetales no pueden retener recuerdos de la forma en que los animales pueden. Todo esto, todo lo que compartimos, todo desaparecerá. Nosotras seremos nuevas formas de vida... Con nuevas vidas. ¿Sabes qué? Está bien. Tengo un montón de cosas que quisiera hacer diferente la próxima vez. Oh, en serio. ¿Cómo qué? Quisiera encontrarte antes, Ives. Y así es como Poison Ivy y Harley Quinn finalizaron su vida como humanas, para renacer como unas preciosas rosas. Dale me gusta y comparte si deseas saber más historias sobre los finales de tus personajes favoritos. Si eres nuevo, suscríbete al canal. Soy Yugambit, y nos vemos en un próximo video. Y recuerda siempre, larga vida al cómic.